10 y 39 lo tenemos a Pablo Galeano, gracias a Dios en este programa, para que nos ponga blanco sobre negro en tantas cosas. Amigo querido, bienvenido, como siempre. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien. Primero tú, siempre te saco por lugares raros, pero estábamos hablando del rey Carlos III, la Asunción. A mí me dio bastante cipalla la cobertura, a mí no me gusta, lo dije al aire, me comí un reto. Pero, no sé, ¿qué querés? Si yo no los quiero, ¿qué querés que hagan? A mí no me causan gracias. ¿A vos cómo te caen? No, 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 mirá, yo lo único que vi, te digo la verdad, yo estoy medio, no lo digo con orgullo, lo digo preocupado. Tendría que hablarlo con el psicólogo, porque no vi ni el partido de boca arriba ni la coronación del rey. Mirá, ah, por qué, sí. Debo estar con la agenda confundida. No, vi solamente un pequeño reel en Instagram, en el cual se veía al rey tratando de acomodarse para que no se le casiera la corona, que me leí ahí que pesaba dos kilos. Después vi esa ostentación, viste, fuera de lugar, atrás mano de la pobreza que en el mundo. De los tiempos, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, dije, no, no, no estoy para mirar esto. Igualmente se dilapida mucho dinero de forma obscena en varias instancias, ¿no? A nivel mundial. Uno ve algunas cosas que pasan en la iglesia, que si bien, bueno, tiene una tendencia ahora a despojarse de riquezas, pero durante muchos años era totalmente contradictorio con lo que predicaba. Bueno, también estas cosas reales parece que van a contra la mano de un mundo que, por suerte, me parece que está tomando conciencia, ¿no?, del nivel de pobreza que hay, de las injusticias y las iniquidades. Entonces, bueno, es normal que nos choque, es normal que te pase eso, me parece. Gustavo, bueno, habla bien de tu cabeza, ¿no? Pero distinto es cuando estas cosas se festejan o, bueno, o se dejan pasar de lado. Yo creo que esa obscenidad, digamos, queda claro. Bueno, cada vez cuesta más explicar por qué se mantienen algunas cosas más allá de la tradición, ¿no? Porque en Inglaterra hay mucha pobreza, en el Reino Unido hay mucha pobreza. Sí, sí, claro. Están muy mal, están pasando por una crisis muy importante. La gente está, bueno, también contaban que aprovechan el invierno para apagar las heladeras, apagar las heladeras y poner productos que necesitan frío en la ventana, ese tipo de cosas. Y no te estoy hablando de las clases más pobres, sino de las clases medias, ¿no? Y hay mucha, mucha... Por lo caro de la energía, ¿no? Por lo caro de la energía, sí, sí, sí. El hecho de que hayan salido del euro y el tema del Brexit, pues hay algo muy mal. Toda Europa, en realidad, está pasando por una situación complicada. Obviamente, si lo miramos desde acá, están en el paraíso, ¿no? Pero para los que están acostumbrados a vivir, la verdad que están mal. Entonces, bueno, estas cosas seguramente chocan. Si nos chocan a nosotros, imagínate cómo les chocaron a ellos. Así que, bueno, ese es mi comentario. No vi nada más. Está bien, está bien. Lo vi en que hiciste. Sí, seguramente estuviste metido. Pero mentíla, como usted. Sí, a mí también, me parece raro, qué sé yo. Igual, como si... Hay que cubrirlo, sí, es periodístico, sí. Pero ahí no... Llegué un momento que ya me hacía un poquito de cosita. De ruido. ¿Y te retaron? No, todo bien. Yo soy medio impune ya a tal altura de mi vida, 30 y pico de años, ya está. Aparte nada más, fui respetuoso porque yo tenía especialistas, lo dejé hablar, les pregunté todo lo que había que preguntarle. Y después cuando se fue, le dije al aire, lo mejor de los mundos, la mejor de los reinados para Charlie, pero devolvé lo que no es tuyo, la movilización argentina. Y ahí eso generó un poco de ruido. Ah, bueno, te felicito, la verdad que te felicito. ¿Qué va a ser? Te felicito. No, 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 te felicito porque eso habla también de algún nivel de valentía que me parece rescatable. Digo, vos sos una persona pública, aparte del periodista. O el hecho de ser un periodista nos hace más o menos, en función de la fama, por decirlo así, personas públicas. Y la verdad que tomar partido en ese sentido es muy valiente, así que bueno, me alegro mucho estar hablando con vos. Gracias, Pablo. Bueno, sí, seguramente estuviste muy atento del devenir de las elecciones, ¿no? Otra vez elecciones. Primero, a vos cómo te caes, a mí lo decía también en la apertura, me tiene un poco cansado de este tema de votar en épocas distintas para despegarse de la elección nacional. Yo quiero volver al 30 de octubre. Quiero que votemos todos un mismo domingo. ¿Viste? Sí, 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 bueno, qué sé yo, a mí no me molesta votar, la verdad que está bien que no es el sentido que te da vos a tu crítica, pero yo creo que, bueno, obviamente se han separado muchas provincias de la elección nacional en función de, sobre todo el oficialismo, de no pegarse con la mala performance del gobierno nacional. Ah, no, qué sé yo, son cronogramas electorales, es cierto que sería mucho más práctico, más económico para el país y todo, decir, bueno, tal fecha, pero bueno, esto habla de la autonomía, tal fecha para todos, ¿no? Pero habla de un principio constitucional que tiene que ver con la autonomía de las provincias, de decidir, entre otras cosas, su calendario electoral. Entonces, bueno, hay que respetar esto. Por supuesto que uno como ciudadano te da bronca decir, bueno, estamos ahora en Jujuy, después de mañana esto, unos votan gobernador, otros votan solamente legisladores, en la nacional tenemos que estar otra vez todos juntos. Supongo que en las provincias donde esto ocurre, bueno, genera más de un incordio y, bueno, y obviamente un gasto importante, ¿no? De todas formas, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con la autonomía de las provincias y la necesidad política, como bien vos decías, de diferenciarse de lo que es a nivel nacional, que esto le cuesta también explicarlo después a los gobernadores que son peronistas, ¿no? Porque claramente se están despegando del gobierno nacional y no queda muy bien. Pero bueno, la necesidad tiene cara de eje. Ayer van, Gisilof también está definiendo seguramente algo por el estilo, que en la provincia de Buenos Aires, vos sabés, es el distrito más importante del país a nivel cantidad de votos, define una elección nacional y si no, bueno, por lo menos te brinda un buen resultado, un lugar donde cobijarte con mucho poder, ¿no? Que es la idea, por lo menos que tiene el kirmerismo de Cristina, de lograr un buen resultado electoral ahí en la provincia para justamente poder conservar ese 30-40% a nivel provincial que tiene el Frente para la Victoria Cristinista. Porque son tantas las divisiones y adentro del mismo kirmerismo que hay que aclarar quiénes juegan con Cristina y quiénes no, porque fíjate, Cristina quiere que Gisilof sea candidato a gobernador para lograr este objetivo, ¿no? Ven que Gisilof es el que mejor posicionado está dentro del peronismo para la provincia de Buenos Aires, es un resultado que le garantice a ella conservar ese poder. Sin embargo, Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, que lleva el mismo apecidio importante K, quiere otra cosa para Gisilof. Le gusta como candidato a presidente, dado que todavía el justicialismo no encuentra, ya no sé si llamarlo justicialismo, kirchnerismo o peronismo, pero bueno, esta fuerza no encuentra a su candidato, ¿no? Algunos dicen, siguen pensando en masa, muchos están ahora mirándolo con buenos ojos a Scioli, lo de Guado de Pedro no levanta vuelo, esos son los candidatos que andan dando vueltas, mientras Berni dice que el más representativo del peronismo es Guillermo Moreno, y Grabois juega a ser candidato. La cuestión es que todavía no han definido los compañeros, quién va a encabezar la decisión, ya te digo, Cristina quiere que sea, no se sabe muy bien, y Axel quiere que sea, no, Axel no, Máximo quiere que sea Axel. Pablo, y que no definan, que no definan, digo yo, también es todo un síntoma de la potencialidad del fracaso, ¿no? Porque, digamos, si esto hubiera sido un gobierno maravilloso, seguramente muchos se matarían por seguir, por estar en la lucha, para estar en el sillón de Rivadavia. Yo me imagino que cada día que pasa de indefinición, nos acerca un poco más a la idea que tiene el propio Frente de Todos de sí mismo, ¿no? Sí, yo supongo que también ellos están, igualmente quieren ser algunos, más allá de que aparentemente la coyuntura no los ayuda, lo que sí los ayuda es un poco algunos resultados, resultados no, por lo menos resultados de encuestas, ¿no? Que muestran cómo Milley, de alguna manera, le hace un poco de daño a Juntos por el Cambio, entonces ahí tienen una luz al final del túnel, pensando que, bueno, que Milley crezca un poco y con ese crecimiento le robe a Juntos por el Cambio votos, y eso haga que el Frente para la Victoria pueda participar en un balotaje. Obviamente le conviene, al Frente de Todos, perdón, le conviene que ese baltaje sea contra Milley, ¿no? Entonces, bueno, claramente ahí, contra una posición de extrema derecha, yo creo que tiene amplias posibilidades de ganar el Frente para la Victoria. Pablo, y en ese sentido, vos sabés que, está justo en el clavo, yo te quería consultar respecto de esto, está bien que las elecciones son en La Rioja, pero bueno, la semana que viene son en Tucumán, y Tucumán ahí se supone que es fuerte, Milley. Sin embargo, en La Rioja, digo yo, tuvo un duro revés ayer Milley, ¿no? Martín Menem, apellido riojano, sí lo hay, quedó tercero. Digo, ¿es el inicio del desvanecimiento de Milley o no? ¿Cómo lo ves? Porque en definitiva empezamos a darnos cuenta que tal vez Milley hace ruido aquí donde estamos nosotros y no sé por otros lados, ¿no? Sí, sí, eso es lo que dicen muchos, como vos bien decís, hay que esperar a las elecciones de Tucumán y a algunos otros distritos donde son más fuertes. De todas maneras, si hubiera ido bien a Milley en La Rioja, esto es contrafáctico, pero yo supongo que al revés, ¿no? La lectura hubiera sido, miren, claro, porque estaba MN, MTC ha sido importante y todo, y era fuerte Milley en La Rioja por esto. Yo creo que es una apuesta, ¿no?, que les puedo hacer a ustedes por un asadito chiquito, ¿no? Porque no es el asado que prometió Rato Fernández, sino uno más pequeño. Uno para tres. Yo creo que mi... Uno para tres. Simpa, simpa, papas fritas, sin nada. Yo creo que lo de Milley es como decís, me parece, o como dicen algunos, que más allá del fenómeno en capital y el fenómeno mediático, no pasa de ahí. Pero bueno, asado por medio, veremos si esto es así o más. Yo lo que te digo es, con los números en la mano, igual no descarto la importancia de Milley en términos estratégicos. Totalmente eso. Claro, claro. Claro, porque juntos por el cambio, pierde esa provincia, que podría... Que uno dice, bueno, es una provincia tradicionalmente peronista, ese yo, pero el voto de Milley le ha robado, me parece a mí claramente, votos a los candidatos opositores, ¿no? Y hizo que ganar el oficialismo. Que por eso muchos dicen que Milley es un invento inflado de frente de todos. Bueno, son teorías conspirativas que en la vía no lo voy a estar por ahí. Sí, de todas maneras, viste que se está acercando a Patricio. Me parece que Milley se está dando cuenta que necesita otra estructura, ¿no? Que solo no puede. Sí, sí, puede ser. Sí, hay provincias donde directamente no se van a presentar. Es cierto lo que vos decís, sí. Lo que pasa es que yo no sé si se presentan porque toman conciencia de que no tienen votos realmente, o si lo hacen pensando en algún otro tipo de estrategia. Yo creo que es como pasó con Vidal, con Macri, con la propia Cristina, a medias, se terminan bajando, ¿no?, porque sean un renunciamiento patriótico o otro tipo de situación más estratégica, de decir, bueno, se bajan porque saben que no van a ganar, que a nadie le gusta perder. Entonces, bueno, amagan que se van a presentar en algunos casos, y esto es un clásico de muchos precandidatos, que nosotros estamos viendo ahora en la Ciudad de Buenos Aires, no sé, en el resto de los distritos, en muchos carteles de precandidatos a gobernadores, provinciales, o precandidatos a, no sé, a otros cargos, que vos decís, este no tiene ni 10 votos, ¿por qué está invirtiéndola en publicidad o lanzando la campaña? Y bueno, es una forma de mostrar un poquito de poder y después negociar la bajada de la precandidatura en función de, no sé, lugares en las listas o algún otro interés. Y mientras pasa todo esto, hablás de negociar algo, ¿no? El que está negociando es masa, no solamente un lugar y un futuro, sino está negociando donde hay un verde, ¿dónde, no? Porque necesita plata urgentemente. Sí, bueno, hay vencimientos importantes, yo creo que hay un compromiso igualmente internacional de que el argentino no se caiga a pedazos y el gobierno, no sé, hay que ver, bueno, a cambio de qué, pero necesita, sobre todo en plena época electoral, que no se siga cayendo todo como se está cayendo. La verdad que manejó bastante bien masa en las últimas semanas esta disparada del dólar que nos llegó a hacer tocar a más de 500 y se mantiene más o menos, creo que, no sé hoy cómo está, porque no mire, pero me parece que estamos más o menos, si bien se prevé, ¿no?, un dólar para fin de año de 800 mangos, pero estamos transitando un momento que parece un poco de calma. Claro que si vos me decías hace un mes y medio que el dólar iba a estar en este precio, de calma no tiene nada, pero bueno, como que nos acostumbramos a todos y nos parece que estamos calmados porque se superó ese momento. Yo creo que sí, que a nivel internacional nadie quiere que la Argentina caiga en un caos, no le conviene tampoco a ningún partido político que el gobierno entre en una caída estrepitosa y en un caos absoluto, creo que apostar a esto realmente no es negocio para nadie. Entonces, también en ese sentido la oposición está siendo un poquito, digamos, más responsable en el hecho de que económicamente están, bueno, tratando de soportar estos momentos y no tratando de llevar agua a su molino. Lo mismo como transcurre estos días porque esto cambia día tras día, tiene que decir semana tras semana pero diariamente. Pablo, hablamos de, bueno, de Miley, hablamos del Frente de Todos, me gustaría tu mirada respecto de, bueno, la consolidación que ya venía siendo cada vez más sólida justamente de Morales, ¿no? Con el triunfo de ayer de su soldado. Digo, ¿esto repercute de alguna manera en Juntos por el Cambio o las cosas no se mueven y estamos a la espera de ver qué sucede con las PASO? Mirá, sí, está buena tu consulta porque a primera vista uno podría decir que es el momento de Morales, ¿no? Morales es el precandidato a presidente del cual nadie habla cuando se habla de Juntos por el Cambio. Claro. Es el que menos prensa tiene, es el que naturalmente los analistas políticos no se dan cuenta a la hora de decir que pasan Juntos por el Cambio. Sí hablan mucho obviamente de Patricia Bullrich y de Rodríguez Larreta pero del radicalismo se habla poco y nada. Sin embargo, el radicalismo tiene bastante para mostrar con casi 50% Morales hizo que triunfara la verdad triunfó Morales, ¿no? Sí, sí, claro. Rodríguez es el hombre que va a ser quien lo suceda pero realmente es una elección de Morales que demuestra dos cosas. Primero, que tiene mucho muy buen reconocimiento por parte de los jujeños a la hora de analizar su gestión, o sea, un balance de su gestión y segundo que es el primero digamos que puede mostrar algo en la mesa de Juntos por el Cambio, ¿no? Esto, una victoria. Fíjate que ahí también los libertarios les fue re mal, terceros, segundo, ser el peronismo, tercero, una buena elección de la izquierda, pero bueno, tiene esas dos cosas, primero mostrar una buena gestión y segundo, ser el primero. Ahora, ¿cómo va a capitalizar esto moral, eso si va a poder? Bueno, va a depender mucho también del acompañamiento mediático que tenga. Yo creo que hoy por hoy los ojos de los medios de comunicación por lo menos están sentados en lo que hacen Larreta, el Pro, Patricia y no en este candidato radical, pero objetivamente es el que más tiene para mostrar, yo creo que hay que ver si le dura esta espuma o justamente es eso, una espuma que se cae dentro de dos o tres días, pero hoy por hoy sí es el rockstar de Juntos por el Cambio. Muy bueno. Pablo, querido, como siempre, un placer tenerte, excelente semana. Un abrazo. Abrazo grande. Pablo Galeano.